Y él levantó la mano, y levantó el cuchillo, y iba para encima del hijo. Como siempre, Dios siempre llega a tiempo. Ay, santo, ya me la va bien. Si tú verdaderamente confías en Dios y sigues sus instrucciones, mire, aunque parezca que tú estás solo, o tú estás sola, o parezca que no hay contestación, si tú sigues instrucciones, si tú escuchas lo que Dios te ha dicho palabra por palabra, crees que Dios llega a tiempo. Porque aquí llegó a tiempo. Aquí llegó a tiempo. Porque cuando llegó el momento de sacrificar, y él extendió su mano, y tomó el cuchillo, gloria en nombre del Señor, entonces dijo, que el ángel de Jehová, dio voces desde el cielo, diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió, es mi aquí. Gloria en nombre del Señor. Tú tienes que confiar que en tu momento más difícil, Dios va a llegar. Tú tienes que confiar, gloria en nombre del Señor, que aunque sea algo difícil que Dios te ha pedido, gloria en nombre del Señor, y recuérdate la promesa, o recuérdate la porción bíblica de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, fiel y justo es Dios, que no le da al hombre más de lo que puede llevar. Dios conoce tu límite, Dios conoce el potencial tuyo, gloria en nombre de Jesús. Y a veces nosotros mismos lo tenemos en poca estima, a veces tú y yo no sabemos el grado que podemos dar. Y Dios tiene más confianza en nosotros mismos que lo que tú y yo tenemos en nosotros mismos. Dios sabe que tú puedes llegar a tu meta, a sin embargo, tú mismo no tienes la confianza en ti para decir, yo sé que puedo llegar. A sin embargo, si escuchamos la voz de Dios, si escuchamos la voz de Dios cuando Dios nos dice que hagamos las cosas, confiando, gloria en nombre del Señor, que Él va a poder. Amén, gloria a Dios. Nada más lo tuvo que hacer por más difícil que fue. Tuvo que zambuirse la cantidad de veces que Dios le dijo. Abraham tuvo que hacerlo al pie de la letra, parte por parte. Y en ningún momento yo creo que el Hijo se dio de cuenta. Siguiendo las instrucciones. Lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Hacerlo como Él dice y cuando Él dice. Y si Él dice detente, detente. Si Él dice para la izquierda, pues para la izquierda. No te pongas a dar opiniones en el camino, Señor, no es mejor por acá. No. Si Dios está contigo, nada te va a suceder. Tienes que confiar en el que te llamó. Tienes que confiar en el que te ha preparado. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Siguiendo las instrucciones, nosotros vamos a llegar a lejos. Siguiendo la voz de Dios, vamos a llegar a lejos. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Siguiendo las instrucciones. Alabamos a Dios del Señor. Y como nuestro hermano Aarón, verdad, nos está hablando de parte de la palabra del Señor, si nosotros, si tú miras bien el espejo de nuestro hermano Abraham, Abraham, usted sabe bien, no tenía hijos, y mira que Dios le había prometido alabados al Señor. Pero había una cosa, era el único hijo, sabemos, verdad, lo que sucedió allá con Agad y esto, que tenía otro hijo, pero es una de Dios que yo estaba hablando. Era un hijo de la provincia. Más sin embargo, Dios quiere ver si de la verdad mente el corazón de Abraham si dio el primero o el hijo primero. No tenía ninguno y después que me lo dio, en otras palabras, pero cómo fue posible, verdad, que ahora se lo tengo que dar, tengo que dárselo. Más sin embargo, Dios lo que está viendo, a ver si tú estás siguiendo instrucciones. Todo lo que quería ver, si Dios, si Abraham estaba siguiendo instrucciones. Déjame ver si yo soy primero. Déjame ver si Él es primero o yo que le di el hijo soy primero. Alabado sea el Señor. Y por eso fue que Abraham con todo y eso, ustedes, mira el gabardón, qué lindo. Alabado sea el Señor, porque verdaderamente es el padre de todas las naciones. Alabado Dios, Dios le premio a ser un hombre de fe tremenda, que siguió, aunque no entendía, siguió las instrucciones. Alabado sea el Señor, que en uno, ya Él sabía quién era Dios, porque de antemano del principal de su ministerio, Dios le dijo a Él, sal de tu tierra y de tu parentera. Y Él dijo, ¿qué? ¿Yo? No, Él no hizo eso. Pues está bien, déjame irme. A una tierra, no le dijo a dónde. ¿Ve la cosa? Que eso es lo que pasa con nosotros, que muchas veces las instrucciones que Dios nos da, todavía no nos dice completamente. Más sin embargo, Él, a ojos cerrados, siguió las instrucciones. ¡Wow! Y según Dios le dijo a Él, mira las estrellas, las puedes contar, así va a ser tu generación. O sea, qué bendiciones tan lindas cuando nosotros seguimos las instrucciones de parte de Dios. Esto es el Antiguo Testamento. Más sin embargo, de nuevo, encontramos cómo Jesús, cuando estaba en tierra, daba las instrucciones. cuando veía una persona necesitada, cuando aquel hombre que estaba ciego, ¿verdad? No podía ver, ciego. Más sin embargo, Jesús va, escupe en tierra, hizo, ¿verdad? Como decimos nosotros, la medicina, ¿verdad? Se la cruzó en los ojos al ciego. ¿Y cuál fue la instrucción que le dio al ciego? Vete y lávate en el estante, ¿ya? ¿Ok? El ciego, se conoce que un ciego, pues necesita ayuda de alguien. Pues mira, si la Biblia dice que fue y quedó sano, consiguió a alguien porque él quiso estar sano, él sabía que la única manera de ser sano era siguiendo las instrucciones. Él quería bendición de sanidad, Dios le dio las instrucciones, pues entonces, de una manera o de otra, yo tengo que llegar al estanque y yo tengo que ser lavado porque yo quiero ver instrucciones. Cuando aquellos 10 lepros se fueron allá donde Jesús, Jesús le dijo, váyase allá y preséntense allá donde tienen que presentarse. ¿Qué hicieron ellos? Enfermos, Dios pudo haberle puesto la mano y sanarlos allí mismito. Nada más con una palabra que yo le he dicho al liceo, nada más podía ser sano al instante, pero hay unos procesos que nada más tenía que seguir y había unos procesos de esos leprosos que tenían que seguir. Cada uno de nosotros, Dios sabe que tenemos que seguir por unos procesos para defender completamente y tener una confianza plena. Los 10 fueron y mientras iban de camino fueron sanos. ¿Por qué? Porque siguieron instrucciones, porque fueron obedientes y siguieron las instrucciones. alabamos y alabamos dice que el limpio de manos hay instrucciones. El puro de corazón, el que no ha jurado con engaño, o sea que la Biblia hay unas instrucciones, el que me es fiel, el que me obedece. Si tú sigues las instrucciones desde el número uno hasta lo último, cuando suene la trompeta, mientras tanto ese proceso que tú estás siguiendo instrucciones, Dios está moldeando nuestras vidas, nos está perfeccionando y cuando no podemos nos vamos a este lugar y decimos Señor, casi no puedo. Pero Dios te dice no puedes, pero conmigo tú puedes, te he dejado con el Espíritu Santo porque soy fuerza a través del Espíritu Santo. Entonces agarramos fuerza nuevamente, seguimos por el proceso, instrucciones, llegaste listo y nos vamos.